Ana Belén Andreu es la ganadora de las primarias del PAR para la Alcaldía de Alcañiz por un voto de diferencia. La concejal y presidenta de la comarca del Bajo Aragón ha obtenido 37 votos frente a los 36 de su compañera Berta Zapater. Además, hubo un voto nulo y otro en blanco. Participaron en la votación 75 de los 135 afiliados que el partido tiene en Alcañiz. Muy satisfecha por el apoyo de sus compañeros, Andreu ha anunciado su intención de contar con Zapater y con Juan Carlos Bosque, el anterior candidato, quien renunció a liderar el partido por motivos de salud. Lo acabo de hacer ahora mismo ya delante de todos los compañeros, tanto a ella, a la compañera que se ha presentado también, como a Juan Carlos Bosque, les he dicho que voy a contar con los dos en la lista y también con el resto de personas que nos acompañaban hoy, porque va a ser un trabajo muy intenso para los próximos dos meses y la verdad que vamos a hacer falta todos para trabajar. La alcaldable del PAR apuesta por la creación de empleo y por el diálogo que ella ha fomentado en la comarca, muy necesario en su opinión por la previsible fragmentación del voto tras la irrupción de nuevos partidos. Yo tengo muchas ganas, tengo mucha ilusión, porque esta ciudad vuelva a ser la capital de la comarca del Bajo Aragón, pero de verdad, para que vuelva a ser una ciudad en la que se viva de manera amable, se viva de manera agradable y que Alcañiz sea reconocida de verdad como una de las poblaciones más importantes de nuestra comunidad autónoma y sobre todo, sobre todo, que todos los alcañizanos puedan tener un empleo, puedan y tengan para mantener a sus familias. En estos momentos yo creo que es la preocupación que más se ha trasladado en esta Asamblea y que en ello seguramente vamos a trabajar. La candidata también anunció que hoy mismo comenzará a trabajar en la elaboración de la lista y el programa, tarea para la que quiere contar con todos los afiliados.